¡Aplausos! 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 Cuando yo no puedo reponerme De tu forma tan duele a la tarde Si sabías de lo íbamos a amar Que ganaba, que ganaba Comenzaba De tu forma tan duele a la tarde De tu forma tan duele a todo lo que di Perdí mi casa y mis amigos Todo lo mío que yo di Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad De tu forma tan duele a la tarde Que tal vez será mi divina Ahora, no lo puedo No lo puedo reponerme De tu forma tan duele a su vencedor Y es que el mismo que ahora tengo De tu forma tan duele a su vencedor Y es que el mismo que ahora tengo De tu forma tan duele a la tarde Y es que el mismo que ahora tengo Comenzaba 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 Y es que el mismo que ahora tengo De tu forma tan duele a la tarde Y es que el mismo que ahora tengo Y es que el mismo que ahora tengo Y es que el mismo que ahora tengo De tu forma tan duele a la tarde Y es que el mismo que ahora tengo Y es que el mismo que ahora ésta Y es que el mismo que ahora tiene Y es que el mismo que puede Gracias a ti Y es que el mismo que ahora no hay Me gusta la piel que no suelto, que me digan que estaba en el cielo La pensiva como cantante, la mente que pasa como yo con su suelo Me gusta la piel que me suelto, que ya me digan que estaba en el cielo Me gusta la piel que no suelto, que me pongan en el cielo Gimbo, Gimbo, Gimbo... Gimbo, Gimbo, Gimbo... Voy a caer en manos vuelto, voy a sentirme como creo Voy a intentar hace un poco... Gimo, lo tengo que mi hija, lo tengo Voy a caer en manos suelto, voy a sentirme como quiero Ahora se está teniendo en el canto En la batalla, en la batalla Voy a traer, pero soy de tonta A mí me gusta más, me pego con el ojo Solo un cuarto, seis, tres, tres Alguien quiere que me contente Porque sin Hawai se va un CS Ahí wo EsON ских compañeros Alguien quiere que me contente Salvando como a mí También te lo quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!